¡No más violencia! Para este 5 de enero en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Familia, en Manta, estaba señalada la audiencia de formulación de cargos en contra de los ciudadanos implicados en el caso de violación de Naomi Arcentales. Al parecer el abogado tiene COVID y es un caso fortuito y por esa manera lo han diferido. Es el tercer señalamiento. Cuando un profesional del derecho cancela los servicios profesionales de otro es obligación comparecer a las audiencias y cuando no está presente el defensor técnico es obligación de la intervención de Defensoría Pública. Es una audiencia de formulación de cargos muy importante. En los exteriores de la Unidad Judicial se apreciaba a los grupos de colectivos de mujeres y asociaciones de derecho a la familia, dando el respaldo a los allegados de Naomi Arcentales, pidiendo justicia. Que se haga justicia por lo que ha pasado con ella, porque ella es como nuestra hermana. Que ante cualquier situación de violencia denuncien, que no se queden calladas. A pesar que se señaló por parte del juez que la audiencia tenía que ser de forma presencial, los implicados no se presentaron. La fiscal indicó que el caso se mantiene con mucha reserva. Se actúe en base a lo legal, a lo que está en la ley, para que se haga un lineamiento correcto. Sobre el resultado de la segunda autopsia que se realizó en Quito, la defensa técnica de la familia Arcentales Abando manifestó lo siguiente. Hay elementos importantísimos que los debe valorar fiscalía y elementos que yo no puedo revelar, porque incurriría en el delito de difusión de información de carácter restringido y reservado. Durante dos horas que duró el plantón en los exteriores de la Unidad Judicial, se observó la presencia de la Policía Nacional para evitar algún tipo de desmanes. Un total de unos 20 policías para evitar cualquier situación. En caso de que se necesite más personal, están pendientes de igual para llegar al lugar. Finalmente, la audiencia de formulación de cargos se suspendió para el día 13 de enero del presente año a las 3 de la tarde, donde se espera que no se vuelva a diferir. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. ¡Justicia para Naomi!